Muy buenas chicos, soy Hulk y os encontramos en Zuldazar. En el vídeo de hoy vamos a repasar todas las novedades y características que llegan esta semana a World of Warcraft, pero antes de esto, algunos breves incisos. El primero de ellos, durante esta madrugada Blizzard ha anunciado cambios a las clases, bufos y nerfeos. Puedes revisar todos y cada uno de ellos en la caja de descripción de este mismo vídeo. Te dejamos un enlace, le das clic y automáticamente te vienen en castellano todos los cambios a las clases. Esto se implementa hoy en América, mañana miércoles en Europa con el reinicio semanal. Como os digo siempre, las clases van a estar cambiando muchísimo. El tema de ver cuál es meta, cuál es no meta, quién pega más, quién pega menos, quién hace más healing, quién tanquea mejor. Paciencia con esto, el meta se tiene que estabilizar, todavía estamos en el preparche e incluso a una vez salga la expansión, hasta que no salga la raid y pase una semana no podremos estar hablando bien de un tema de meta, quién pega más, quién pega menos. Así que paciencia con esto porque hay un ajuste de las clases ahora prácticamente continuo. Como digo, revisarlo en la caja de descripción, tenéis ahí todos los cambios y podéis ver si vuestra clase ha sido afectada o no. También el tema de los drops, que me lo preguntáis muchísimo. De momento no ha empezado los drops en Twitch. Para quien no lo sepa, os dejo justamente ahí el vídeo arriba. Blizzard va a empezar a regalar tres regalos a todos aquellos que vean los canales de Twitch de World of Warcraft y aquellos que regalen dos suscripciones en un canal le dará una mascota. Tenemos por ver un canal de World of Warcraft, una mascota, una montura y un juguete. Y si regalas dos suscripciones al mismo canal, tienes una mascota nueva. No os preocupéis porque evidentemente sacaremos guías en Alter Time de todo. En el momento que salga os daremos un anuncio, os diremos todo lo que hay que hacer, absolutamente todo. No os preocupéis cómo se vincula, cómo no. Aún así, igualmente os he dicho, tenéis el vídeo publicado en Alter Time de ayer, lo podéis revisar y también podéis seguir el canal de Alter Time en Twitch para que en el momento que estén los drops, nos localicéis. Y si queréis verlo con nosotros, si queréis conseguir las recompensas en Alter Time, pues yo lo agradeceré muchísimo. Os dejo justamente el canal de Twitch en un comentario fijado para que simplemente le deis clic y os sigáis al canal. Importante, es gratuito. O sea, hacer el canal de Twitch para aquellos que no lo tenéis es totalmente gratuito y conseguir tres de los cuatro drops es gratis. No hace falta que tengáis tiempo de juego, ni la expansión, ni nada. Lo podéis canjear igualmente. Eso como segundo punto que quería decir. Y el tercero es el tema de la segunda fase del preparche. Quedan todavía dos semanas, llega el 15 y 16 y llegará pues con el evento pre-expansión en el cual hay que equiparse, que todavía tenemos que probar aún más porque solamente fue testeado una vez y mal. También llega el dracil con el evocador. También llega la reducción de experiencia general, sobre todo del 50 al 60. Y también llega la oportunidad de que del 10 al 60 puedas levear donde quieras con Chromie. Si quieres ir a Rasga Norte y levear de 10 al 60, lo vas a poder hacer sin ningún tipo de problemas. Como último cosita que quiero decir, como último punto, recuerdo que tenéis un montón de sorteos activos ahora mismo en Alter Time. Te dejo justamente en la caja de descripción el artículo que te manda a todos estos sorteos. Participa, no pierdas la ocasión, dale caña porque hay un montón de regalitos. Poco más con esto, vamos a ver ahora qué es lo que trae World of Warcraft para esta semana porque hay cosas muy, muy importantes. En primer lugar, bosses de mundo activos. Valinor en bastión, antros en cero de mortis y morguez en las fauces. Todos los bosses del mundo tienen la oportunidad de dar 285 porque todas las bandas están en predestinado. Así que acudir, hacerlo y bueno, a ver si tenéis suerte de que os dé el 285. Está la efectividad de los muertos. Es una efectividad cortita, dura muy poco tiempo y podéis conseguir una pet que es bastante potente, la calavera, y podéis conseguir algunos logros y podéis conseguir algún juguetito. Os recomiendo que os paséis por el artículo donde está todo recogido y podáis reclamar todas las recompensas asociadas al evento de la festividad de los muertos. Ya digo, duran muy, muy poco. Así que si no lo habéis hecho nunca, hacedlo que se tarda absolutamente nada. Aquí sí que es importante, el aniversario de World of Warcraft. Llega este próximo domingo. Y no es solamente importante porque puedas conseguir algunas recompensas antiguas como mascota, una montura, tengas para equiparte con los bosses antiguos, tengas el beneficio de experiencia, sino porque va a haber un conjunto de beneficios a partir de este día muy, muy importante. ¿Vale? Todo lo que tenga que ver con el aniversario de World of Warcraft, verdad, evidentemente os lo publicaremos en cuanto a novedades. Si ponen algo extra en el 18 aniversario, os lo haremos saber. Si hay una mascota, si hay un juguete nuevo, si hay una montura, no os preocupéis que en Alter Time os lo diremos. De momento no sabemos nada porque el Lizar no se ha pronunciado, pero sí que verá que tenemos recompensas antiguas, como digo, montura, mascotas y logros y demás que se pueden conseguir perfectamente y que podéis revisar en Alter Time. ¿Qué sucede justamente con el aniversario? Pues bien, que cuando llegue el aniversario se junta el 18% de aniversario, la Feria de la Luna Negra, que también llega, se junta que Vientos de Sabiduría todavía está disponible hasta que llegue la segunda fase del preparche, que tenemos el modo de guerra, que tenemos el frasco de las 10 tierras... En resumen, que vas a poder conseguir si desalianza hasta un 103% extra de experiencia y si desorda un 98. Una auténtica locura. Si necesitas levear o quieres levear un personaje a partir del domingo, es tu momento. No lo dejes pasar. Le vea porque se va a subir rapidísimo. Repito, no pierdas la ocasión, ¿vale? Le vea, le vea y le vea. Es más importante, de hecho, el 103% o el 98% que incluso lo que traiga el propio aniversario, que hombre, espero que traigan algo chulo, aunque sinceramente creo que no va a haber nada contundente porque además se juntará en gran parte con la segunda parte del evento pre-expansión y no creo que metan prácticamente nada. Pero ojalá me equivoque y ojalá Blizzard me dé un poco de la boca y realmente pues lo traiga. Como he mencionado también, la feria de la luna negra regresa. Ya sabéis que tienes un 10% extra también de experiencia que podéis conseguir, con lo que he mencionado anteriormente. Aquí no está, pero sí que voy a enlazar un artículo del 103% y del 98% para que sepáis todos los beneficios, donde se consigue el frasco de las 10 tierras y absolutamente todo el resumen, por si se lo queréis pasar a cualquiera de vuestros amigos o compañeros de hermandad y tengáis ahí todo recogido. Como digo, la feria regresa, tenéis un montón de recompensas, tenéis monturas, tenéis más cotas, tenéis logros, tenéis el 10% que he mencionado, tenéis también el beneficio de las misiones de experiencia, de misiones, perdón, que te dan un extra con las profesiones, te suben las profesiones, podéis hacerlo, es una buena oportunidad, así que no lo dejéis pasar a partir, como digo, de este fin de semana. También se encuentra disponible esta semana el evento de bonificación de misiones de mundo que te da la señal del emisario. Completar misiones de mundo otorgará ganancias de reputación adicionales con las facciones relacionadas. Si todavía no habéis subido las reputaciones, es un buen momento, tenéis recompensas muy importantes asociadas a ellas, así que acabadlas. Camorra, PvP, cocina imposible, siempre lo digo el tema de la camorra, mola mucho hacerlo, es divertido, si necesitáis honor, es un recurso bastante importante, así que yo os recomiendo totalmente hacerlo y acudir. A fijo disponible esta semana tenemos reforzada, sanguina, dolorosa y velada. Reforzada, los enemigos que no son jefes tienen un 20% más de salud e inflican hasta un 30% más de daño. Sanguina, al morir, los enemigos que no son jefes dejan atrás un charco persistente de icor que sana a sus aliados e infligen daño a los jugadores. Y dolorosa, los jugadores heridos reciben daño creciente en el tiempo hasta que se sana. Velada, pues todavía sigue siendo justamente la fijo de esta temporada 4. Haced las míticas, nos queda muy poquito para la expansión, menos de un mes, 4 semanas, si conseguís una pieza de 304, bienvenido sea para que os sea mucho más leve el tema del leveo. Esta semana se encontrará disponible varios jefes en el cual podéis conseguir monturas, el primero de ellos es el Tragadunas Crawlock, en el cual dropea la montura Molly, la alpaca. Esto es en Voldum, vais a la zona de Battle for Azeroth y lo derrotáis con todos los personajes que podáis derrotarlo para que os salga la montura Molly. Yo no la tengo, tú no lo sé, si la tienes o no, dímelo en los comentarios porque me interesa, porque yo no la consigo, vamos, ni para atrás. O sea, me tiene manía. No sale. ¿Qué le vamos a hacer? También se encuentra disponible esta semana el Asalto Menor en Uldum, el cual podéis conseguir de los diferentes jefes, el Zangano Malévolo y el Merodador del Desierto. En este caso, en el principio de semana, hoy martes en América, mañana miércoles en Europa, se podrá conseguir el Zangano Malévolo hasta el viernes sábado y luego viernes sábado otra vez, pues el Merodador del Desierto estará disponible también en Uldum con el Asalto. Y como no puede faltar en estos vídeos, os invito a que vayáis a derrotar a las 9 en Sagrario de Dominación para conseguir las riendas del destreno sombrío del Sagrario, Monturaza, a mí me gusta mucho, ya lo sabéis todos, y que también el resto de buscadores de banda, tanto de Legión como de Battle for Azeroth, os pueden dar ese abuso cancelado a Torán, Usano del Abismo y Emegot. Monturas que merecen mucho la pena y que nosotros, semanalmente, muchas de ellas montamos en el canal de Alter Time. Ya digo, normalmente sábados y domingos. Os dejo el enlace, como he dicho, fijado en los comentarios para que os paséis y participéis, porque además habrá un montón de sorteos. Este domingo vamos a hacer un especial y va a haber un montón de sorteos de tiempo de juego, así que pásate, disfruta con nosotros, dejémonos llevar ya por el hype y entremos en Dragon Flight con la mayor ilusión y las mayor ganas posibles, que yo creo, de verdad, que pinta bien y no vamos a pasar en grande. Si Blizzard le pone el mínimo de cariño, va a ser una gran expansión y lo vamos a disfrutar después de todo lo que ha pasado durante estos dos últimos años. Un poquito más, espero que os haya gustado el vídeo, que haya resultado de ayuda, si es así, darle a me gusta, suscribiros al canal siempre para estar al tanto de las novedades, recordad que toda la información la tenéis siempre disponible en nuestra página web www.altertime.es y que todos los días nos encontramos en Twitch realizando directo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao chicos. Chao, chao. Chao.